Los centros de acción familiar son centros para que, no solo con copa de leche y con elementos nutricionales para los chicos, para hacer el seguimiento de lo que no cumple la provincia, que es la ley nutricional, pero también con talleres de los derechos de los niños y niñas, talleres con derechos de la mujer, temas sobre violencia de género, también deportes para los chicos y para las mujeres y los hombres. Nosotros decimos que la mejor manera de enfrentar el clientelismo, que es la esclavitud del siglo XXI, es la solidaridad. Así que bueno, llegamos a los centros de acción familiar sin pedirle nada a cambio a las personas, ni le pedimos la afiliación ni el voto al radicalismo. Nos parece que la lógica, la gran batalla que va a haber este año va a ser más que una batalla electoral, una batalla cultural, en contra de toda esta cultura que ha producido Milagro Sala, que ahora quiere institucionalizar a partir de su llegada a la legislatura, y que tiene que ver con la presión a las personas, dejar a los pobres como rehenes, convertir a los pobres de rehenes, de los dineros públicos, entregar viviendas sin escritura, arbitrariamente planes sociales y presionarlas y robarles la dignidad. Así que nosotros creemos que eso impone más que una batalla electoral, una batalla cultural. Y la mejor manera de responder al clientelismo es con solidaridad, pero de este modo, garantizándoles respeto a las personas, diciéndoles también, apelando a que las personas se defiendan, no se dejen robar la dignidad y no tengan miedo. Así que bueno, los CAF tienen este sentido, por eso estamos en toda la provincia. Ahora el senador está trabajando en el plan Jujuy Solidario, ¿cómo es el tema? Estamos también, los CAF son un proyecto de los tantos proyectos que vamos a tener en Jujuy Solidario, que es el plan que vamos a lanzar en las próximas semanas, en esta idea, en esta lógica, para que sean herramientas para luchar contra el clientelismo y los aprietes. Yo creo que tenemos que garantizar el respeto, la convivencia, la paz social, pero el respeto y la dignidad de las personas y la mejor manera de hacerlo es llevar este tipo de acciones para todos. Como hemos dicho, acá tienen que venir los papás y las mamás y los chicos y las familias, que sean peronistas, radicales, que no importa el credo, la religión, no importa de qué pertenencia, tienen que venir todos y formar parte de estas acciones que les van a servir a ellos, porque después nosotros nos vamos y se quedan ellos, viven los problemas que viven en el barrio y tienen que unirse. A mí me parece que esa es la lógica que hay que imponer, por eso hay que trabajar en Jujuy, para recuperar valores y para recuperar especialmente la preservación de la dignidad de las personas y el respeto de las personas.